Música Saludos a todos, como están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor Emanuel Y pues bien chicos, vamos a darle inicio a otro video de esta sección, ¿sabías que? Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una banda Sobre una banda que pues ya tiene una gran y larga trayectoria en estos últimos tiempos Estoy hablando de la banda Tribune Y como ya ustedes saben, esta sección siempre trata sobre curiosidades y anécdotas pues Que no conocíamos quizás sobre estas bandas, ¿no? Así que sin más preámbulo, empecemos ¿Sabías que esta banda eligió el nombre Tribune? Ya que esta palabra es de origen en latín Que significa la intersección de las tres escuelas del aprendizaje Pero ellos dicen que le pusieron este nombre a la banda Ya que ellos dicen de que este nombre trata de explicar su música Como una combinación del metalcore, el thrash metal y el death metal melodico ¿Sabías que la banda Tribune se formó en el año 2000 Durante un concurso de talentos en la high school? Pues sí Allí se encontraba el vocalista Matt Hefe Interpretando un cover de Metallica Luego los demás integrantes se conocieron allí Y comenzaron a hacer varias audiciones Y a raíz de ese pequeño concurso de talento Nació esta gran banda ¿Sabías que una de las mayores inspiraciones para Travis Smith? El muy recordado ex baterista de esta banda Fue Day Girl de Nirvana Pues sí Bueno, para los tiempos cuando él estaba en Nirvana Que obviamente tocaba la batería, ¿no? Y bien, Travis nos cuenta lo siguiente Siempre fui un seguidor del grunge y de los 90 Day Girl fue mi mayor influencia Me encantaba ver como golpeaba la batería Pareciera que odiase aquel instrumento Sin duda alguna al verlo tocar fue lo que me dieron ganas Pues de agarrar unas baquetas y aprender a tocar la batería ¿Sabías que la banda Tribune es muy amiga de la banda Inflames? Pues sí, estas dos bandas conservan una gran amistad Y la banda Tribune nos cuenta sobre ello Wow, sí, la banda Inflames Ya hemos hecho tantos tours junto a ellos que nos hemos convertido en muy buenos amigos No solo creo que nuestras bandas encajan muy bien juntas Sino que fuera del escenario definitivamente hay un gran lazo entre nosotros Sabía que en una entrevista le preguntan a la banda Que sobre quién integrante de ellos es el más dedicado Digamos como que el más apasionado por hacer música Todos los integrantes dijeron que Matt Heffy, el vocalista de esta banda Ellos decían lo siguiente Wow, Matt, sin duda alguna es Matt el más dedicado Él es el más dedicado porque siempre se queda más tiempo ensayando su voz Nosotros nos retiramos y él se queda siempre un par de horas Ensayando y dándole práctica a su garganta ¿Sabías que una de las mayores influencias para Corey y guitarrista de esta banda Es Jane Heffy de Metallica? Pues sí, él nos cuenta lo siguiente sobre su admiración hacia el vocalista de Metallica Wow, Jane Heffy sin duda alguna es mi mayor influencia en la precisión con la que toca Y simplemente la poca madre que son sus riffs fueron lo que me atrajo hacia Metallica Su capacidad de tocar un riff pesado, aplastante, un riff verdaderamente trash Tanto en un disco de estudio como tocando en vivo Él es sin duda alguna insuperable ¿Sabías que en una de las entrevistas que le han hecho a la banda le preguntaron lo siguiente? ¿Qué podemos encontrar en el backstage de un concierto de Tribune? La banda contestó lo siguiente Pues nada exagerado, somos muy sencillos Nos gusta tener quizás nuestras cosas que quizás nos dan un calor fuera del escenario O sea, un calor familiar Nos gusta tener cosas pues muy sencillas, no somos muy exigentes Por lo menos, Corey tiene su botella de vodka siempre Matt tiene una gran variedad de cosas de Jiu Jitsu brasileño También un estuche lleno de cosas para entrenar durante la gira Y yo tengo una bicicleta que llevo conmigo desde los Estados Unidos Muchas de las personas nos han dicho que nosotros tenemos el autobús de gira más limpio entre todas las bandas ¿Sabías que el disco Vengeance 4 fue producido nada más y nada menos que por David Draymond Vocalista de la banda Disturbed? Pues sí, la banda nos cuenta de que lo contactó a él para que produjera este disco Cada uno de los integrantes sienten un gran y profundo respeto por él y por la banda Disturbed De cierta forma también vienen influenciados Por esta gran banda ¿Sabías que en un famoso concurso de talentos como The Voice o American Idol? Hubo un chico que interpretó un tema de Tribune Pues sí, esto causó mayor sensación porque como sabrán Muy pocas personas se atreven a cantar este tipo de música En un show en donde siempre ya están acostumbrados, ¿no? A escuchar otra música Esto causó tanta sensación que llegó a oídos de la banda Y Matt, el vocalista, tuiteó lo siguiente sobre este hecho Wow, quiero conocer a ese chico y agradecerle por introducirnos en la TV nacional portuguesa Y quizás grabar una versión con él en la voz Yo me atrevería a hacerlo Wow, yo creo que este chico se habrá muerto de la emoción al leer este tuit, ¿no? Y pues bien chicos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Espero que haya aclarado cosas Y que hayan... Quizás ha habido una nueva anécdota que quizás ignoraban sobre esta banda Si fue así les encargo un pulgar arriba Y a que compartan este video Aquí les dejo mis redes sociales Si no se han suscrito, suscríbanse Ya que seguiré subiendo más videos de este tipo Les hablo Sofiel Servidor Emanuel Y sin más nada que decir Hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!